Bueno y para esta Navidad una opción de regalos que niños y adultos prefieren son sin duda los productos tecnológicos. Por eso recibimos en el Centro Internacional de Noticias de CB24 a Ezequiel Vieto, el exgerente de cuentas claves de Huawei Costa Rica. Bienvenido Ezequiel, gracias por compartir con nosotros y me imagino que ya en la lista del Niño Jesús todo el mundo puso un teléfono, una tablet, pero háblanos de los productos que tienen ustedes. ¿Cómo estás Gustavo? Muchas gracias por recibirnos. Bueno pues Huawei en Costa Rica es líder en venta de celulares y es líder en venta de tablets y definitivamente uno de los productos que la gente más busca en esta época es la tecnología. Ok, entonces hoy queríamos presentarles tres productos específicos dentro de nuestro amplio portafolio de productos que sabemos que son ideales para esta temporada navideña. Entonces si querés empezamos. Sí, sí, vamos a ver. Vamos de menor valor hacia el mayor valor. Ok, lo que tenemos es una amplia variedad en función del presupuesto y las necesidades que tenga la persona o la familia. Lo primero que les quiero mostrar es esto que es nuestra tablet MediaPad T3 de 7 pulgadas. ¿Qué es lo que tiene este regalo? Pues que es ideal para los niños. ¿Por qué? Primero por su tamaño, porque es una tablet cómoda de 7 pulgadas y su peso. Porque además los papás lo que están buscando es un juguete que le puedan ofrecer a sus niños, algo con lo que se puedan entretener y sobre todo con lo que puedan aprender y dentro de un ambiente seguro y controlado. Ok. La recomendación es que los niños se adentren con la tecnología a partir de los 3 y 4 años, pero eso, bajo supervisión de los padres. Y Huawei en esta tablet tiene una aplicación que se llama Rincón de Niños, que es exclusiva de Huawei y ya viene precargada en la tablet. El Rincón de Niños lo que le da al padre de familia es la posibilidad de configurar y de setear de qué hora a qué hora lo va a usar, qué aplicaciones puede usar y le pone un ping que solamente el padre puede saber. Entonces, aunque la tableta, el niño, la reseté, siempre va a entrar dentro de ese ambiente de seguridad. Entonces, solamente la puedo usar de tal horario a tal horario y con las aplicaciones que yo como padre de familia le quiera facilitar a mi hijo. Entonces, es una excelente herramienta para jugar y también para aprender dentro de un ambiente seguro y controlado para uno como papá. Y es muy comprada, muy solicitada. Sí, de hecho, las tablets de Huawei, como te decía, son las más vendidas en Costa Rica, o sea, no solo en celular, sino que en tablets. Y tiene un precio muy accesible, que es lo más importante de todo, o sea, es calidad a un precio accesible. Te damos por un precio aproximado de 123 dólares. Te estamos dando un producto que tiene un giga de RAM, 8 de almacenamiento y que no solo se puede conectar a las redes Wi-Fi, sino que también se le puede poner un chip de un operador para poder navegar con red 3D. Eso es un aspecto también muy relevante. Y además que no solo para niños, ¿no? No solo para niños, también para uno como adulto, ¿verdad? Que a veces quiere una pantalla un poco más grande para consumir contenido como series de televisión o un documento tipo PowerPoint o así, pues es necesario de repente tener una pantalla un poco más amplia. Esto se puede conseguir en Costa Rica en las principales tiendas de electrodomésticos, como Goyo, Monge, Curacao, Verdugo, M-Express, Artelec, etc. Y también, por supuesto, en nuestra tienda de Huawei y en nuestro centro de servicio ubicado en Romo Cero. Además de la tablet, también hay otros artefactos tecnológicos que tienen que ver con los teléfonos celulares que son los más buscados también y los que más ponen en la lista del Niño Jesús. Así es. Yo creo que nosotros como usuarios siempre estamos buscando renovar y tener a la mano el mejor acceso a la tecnología, ¿verdad? Y pues una de las cosas que caracteriza Huawei es la innovación. Y lo que hemos buscado es posicionarnos como la marca que primero lleva la tecnología de nuestros flagships hasta nuestros dispositivos de gama media, por ejemplo. Y un excelente ejemplo de eso es este teléfono que se llama Y9-2019. De hecho, es uno de los teléfonos hoy más vendidos en Costa Rica, a pesar de que sale a la venta hace tan solo mes y medio. Pero es uno de los teléfonos más vendidos. ¿Qué es lo que tiene este teléfono? El Y9-2019, bueno, que incorpora algunos features, algunas características de los teléfonos de gama ultra alta o nuestros flagships y los traemos a un precio más accesible. ¿Como qué? Por ejemplo, una pantalla enorme. O sea, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Como te decía, uno como usuario busca y necesita y demanda pantallas más amplias para poder consumir más contenido, series de televisión, documentos de trabajo. Porque hoy cada vez pasamos más tiempo con nuestros teléfonos para ocio, para trabajo. Básicamente, lo primero que vemos en la mañana cuando nos despertamos y es lo último que vemos cuando nos vamos a acostar. Entonces, tenemos una pantalla muy amplia de 6.5 pulgadas. Tiene además dos lentes en la parte trasera y dos lentes en la parte frontal. Lo interesante del Y9- Y9-2019, lo interesante que incorpora este teléfono en cuanto a innovación contra otros teléfonos de otras marcas es que en la parte trasera incorpora ya inteligencia artificial. Es decir, si yo lo apunto a un objeto como comida, a un perro, a un gato, a una persona, el teléfono reconoce el objeto o el escenario y ajusta la configuración de la cámara para mejorar el resultado de la foto. ¿Ok? Y eso hasta ahora solo estaba disponible en teléfonos de gama alta y ultra alta como P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro. Ya lo traemos a un teléfono de gama media como es el Y9-2019. Este tiene un precio aproximado de 290 dólares. Y este está disponible no solo en las principales tiendas de electrodomésticos que te mencionaba hace un rato, sino que también está en los tres operadores en Costa Rica, Holby, Claro y Movistar. Y en relación a este que ya este es más de una gama alta. Ok. Y este es uno de nuestros flagships que es el P20. Ok. El P20 lo lanzamos este año y lo traje en color rosado. Y te voy a decir por qué. Porque aunque no lo crean, el rosado es uno de los colores que más se vende. Ok. A la gente le gusta mucho este acabado. Es un rosado, como podrás ver, muy fino. Y bueno, pues el P20 lo que representa es ese paso que ha dado Huawei ya desde... Y hay otros colores. Claro, está en azul y en negro, pues depende también del punto de venta. El P20 lo que representa para nosotros es la continuación de la incorporación de la tecnología de inteligencia artificial en nuestros flagships. Lo empezamos con el Mate 10 y Mate 10 Pro y seguimos con el P20 que tiene, como te decía, la inteligencia artificial incorporada dentro del chip. Y que, entre otras cosas, potencia la cámara como también lo hace el Y9, pero también lo lleva a otros aspectos del teléfono como la batería. O sea, el teléfono utiliza la inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, el uso que yo le doy. Y entonces optimiza las aplicaciones o los recursos para que la batería tenga un rendimiento máximo. Ezequiel, entonces son muchas, muy variada la gama de opciones, pero lo principal es que está mucha gente comprando tecnología. Así es. Hay mucha gente en esta época buscando tecnología y definitivamente lo que nos muestra el resultado es que están escogiendo Huawei. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a anotar ahí para que todo el mundo en estos días que ya viene también el espíritu de la Navidad haga su carta, haga sus peticiones de deseos y también su carta a Santa Claus, al niño Jesús, como lo llame, a Colacho, como le dicen acá en Costa Rica. Así que, bueno, en la carta hay que anotar uno de los teléfonos o la tablet de Huawei. Bueno, y amigos, estábamos hablando con Ezequiel Vieto, el exgerente de cuentas claves de Huawei Costa Rica, sobre estas opciones de regalo de la mano de la tecnología para esta Navidad. Con Ezequiel y, bueno, estos productos que vamos a seguir viendo acá. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.